Primero que todo, queremos pedirle una disculpa a todos los usuarios que tienen animalitos para esterilizar por los inconvenientes que se han presentado y por la forma como se ha aplazado las cirugías. Pero ayer tuvimos la visita de la veterinaria, la coordinadora del programa, y ya nos dio las fechas, pues creemos que ya estas son como definitivas. Van a ser el próximo jueves y viernes, acá en la zona urbana, a partir de las 6 de la mañana en el Coliseo, estos dos días. Y el sábado en Pavón Concentración. Todas las personas de la zona rural de este sector de Pavón que tengan animalitos para operar, así no estén inscritos, los pueden llevar con sus animalitos en ayunas el próximo sábado a las 6 de la mañana.